Sabía, lo sabía yo, sabía, lo sabía yo, sabía, lo sabía yo, sabía Sabía que eras tú, que un día llegarías a mi vida En mí todo cambió, se llenaron mis días de alegría De poesía y de tantas cosas bellas que no puedo describir Lo sabía yo, sabía, lo sabía, lo sabía yo, sabía, lo sabía yo Sabía, lo sabía yo, sabía, lo sabía yo, sabía, lo sabía yo, sabía